Con un proyecto de acuerdo presentado para aprobación en el Consejo de Medellín, la alcaldía busca liquidar la Sociedad Parques del Río. ¿Por qué nunca le contaron a la ciudad que al crear Sociedad Parques del Río para financiar las obras que seguían iba a haber peaje, peaje y no solo peaje, sino que más de la mitad de las obras se iban a financiar vía valorización general en la ciudad? No obstante, algunos concejales creen que liquidar la sociedad podría ser un error. Y realmente eso da mucha tristeza, tristeza por la ciudad, porque es que no hay una visión de largo plazo. La Sociedad Parques del Río se creó en 2015 como una alianza público-privada entre ISA, EPM, la alcaldía de Medellín y el Metro. Yo hablé con ellos y les dije, si no vamos a continuar las otras obras bajo ese modelo financiero, entonces por el momento lo que puede hacer entonces es liquidar, pero tiene que haber claridad frente a cómo se financian las obras, siempre a la ciudadanía hay que decirle la verdad. El alcalde de Medellín reiteró que en el segundo semestre de 2019 espera tener listo el tramo 1B de Parques del Río que se construye en el costado occidental.